El congresista Don Vescano y el congresista Vistarri. Yo creo que esta iniciativa tiene que volver a ser estudiada por la comisión, señor Sinaudita, porque se quiere mantener un sistema de control de calidad de los textos escolares que no ha dado resultados. La congresista Chihuahua ha puesto varios ejemplos. Es decir, cómo se controla la calidad de los textos que se dan a los chicos o jóvenes de las instituciones privadas. Mediante un comité de aula se convoca a los profesores, a los padres de familia y se acabó. Y eso ha dado lugar a que se vendan libros de malísima calidad. Y eso ha sido modificado cuando la primera ley, señor, no había tenido ni vigencia de seis meses. La primera ley. Y aquí la modificamos con la oposición nuestra. Y precisamente los que se oponen a la aprobación de los dos proyectos presentados en esta comisión son las personas que promovieron la segunda ley, los señores de Aspec. Promovieron y sacaron esta mala ley. ¿Y qué eliminaron, señor? La participación activa del Estado para verificar si los libros tienen la calidad que deben tener para llegar a los centros educativos privados. Y aquí está la ley, señor presidente. La primera ley que decía, establecese dentro del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, si le hace el de la calidad de los textos escolares de la educación básica, para que cumplan con los lineamientos generales del proceso educativo y con los currículos básicos comunes para todo el país, adaptados de acuerdo con las particularidades de cada región. Segundo punto, la certificación de la calidad de los textos escolares se realiza dentro del ámbito del órgano competente del CINEACE, en coordinación con las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local. Tercer punto, el proceso de certificación de la calidad de los textos escolares incluye que estos satisfagan una vocación de permanencia que permita cumplir con los lineamientos generales del proceso educativo y que haga posible su uso por varios años. Para estos fines deben diferenciarse los libros de consulta de aquellos que tengan un contenido práctico o de otras actividades. Eso decía la primera ley, señor, y eso eliminaron. Ahora la comisión dice, no, eso no se ponga, porque lo que está ya es suficiente. Se ha opuesto el ministerio tal, el ministerio cual y el Indecopi. Oiga, señor, el ministerio, la presidencia del Consejo de Ministros no ha dicho eso. Y el Indecopi se opone porque le vamos a dar un poco más de trabajo para que pueda verificar la calidad. Pero ni siquiera eso, señor, porque le estamos dando nuevamente al CINEACE, la facultad de ver la calidad de los textos educativos. ¿Cómo es posible, señor, que se diga que lo que está, está bien? Está bien, con todos los errores y todas las denuncias que ha hecho, está bien. No puede ser, señor presidente. Y el CINEACE, está acá la ley del CINEACE, señor. El CINEACE está dedicado exclusivamente a esa tarea, a ver la calidad educativa. La ley 28.740, ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. ¿Y qué dice en el artículo 15? Órganos operadores del CINEACE. Inciso A, el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de Educación Básica. Y PEBA, con competencia en las instituciones educativas de educación básica, técnico-productiva. Es ese órgano el competente para ver la calidad de estos centros educativos y, por lo tanto, señor de los textos escolares. ¿Vosotros lo queremos dejar así? No queremos hacer ningún cambio. ¿Qué es lo que dice la actual ley, señor? Que el Ministerio de Educación pone los parámetros educativos, pedagógicos, los principios que deben tener en cuenta. Eso no quiere decir en nada, señor. Es un cuadro que ponen en el Internet y ahí seguramente que irán los profesores de los centros educativos privados para ver cómo van a seleccionar los textos. Eso no significa ningún control, señor. Y estamos hablando, como bien dijo la Conocerista Leida Joan, de la educación. No estamos hablando de zapatillas o de juguetes, señor. Estamos hablando de educación. Entonces, yo pido, señor presidente, que regrese esto, que se estudie bien y que haya un nivel de control y que se ponga, señor, el artículo 2 de la anterior ley. Artículo 2 que nunca entró en vigencia, señor. Que lo sacaron para hacer demagogias antes del inicio de las clases escolares acá, señor. Y que ha resultado un mamarracho, señor presidente. Estafas, textos muy mal hechos. Y se quiere dejar ese estatus quo, señor. Yo pido, señor, que regrese este tema a la comisión y que sea adecuadamente estudiado. Gracias. Presidente, yo quisiera repetir que la ley original establecía que el CINEACE, este sistema para acreditar la calidad educativa, tenía ya competencia para revisar los textos escolares. Y los retiraron. Y nos quedamos abandonados. Continúe con la ley de la escala. Le repito, señor, esto ya estaba en la ley original. No ha estado en vigencia ni siquiera seis meses la ley. Y la modificaron sin saber cómo iba a ponerse en práctica. Yo no sé qué intereses habrá habido, pero la modificaron. Y sacaron el control del Estado para verificar la calidad de los textos escolares. Ahora dicen, no, no, que no regrese el CINEACE. Si hay una ley del CINEACE, señor, precisamente para eso. Estamos desconociendo hasta la ley del CINEACE. Que también se aplica no solamente a universidades, sino a la educación básica regular. Dicen, no, que siga por ahí nomás, que vayan los profesores y los padres de familia. No, señor, aquí hay una ley que están desconociendo. Y el equipo técnico de la comisión, pues, es un poco incoherente, señor. ¿Cómo pone el CINEACE para verificar la calidad universitaria? Y no quiere el CINEACE para verificar los textos escolares de educación básica. No tiene ningún sentido, pues, señor presidente. Entonces, las personas o las instituciones que usted ha dado lectura, en el caso de ASPEC, ellos promovieron la modificación de la ley, el ASPEC, señor, y malogró la ley, señor presidente. Y ocasionó que estos textos escolares se vendan de mala calidad y quieren que los papás y los comités de aula sigan viendo cómo se tiene que hacer el control de la calidad. Cuando ya había una ley, repito, donde le daba esa facultad a CINEACE, entidad competente y exclusiva para ver esta materia. Entonces, no hay necesidad, señor, de buscar otras fórmulas. Ya está la ley. Hay una ley, señor, que se está desconociendo. Y eso queremos que se ponga en el texto. Para eso hemos presentado el proyecto también, señor, para proteger a esos chicos de los colegios particulares. Y no año y tras año estemos recibiendo denuncias a través de los medios de comunicación, haciéndonos aparecer, señor, al Congreso y al Estado como si fuésemos minusvales. Válidos o incompetentes. Señor presidente, por favor, yo le pediría que, con la anuencia de los colegas, que este asunto regrese a comisión y sea seriamente estudiado, señor. Gracias.